Hombre, tenía que haber un cobarde que me aventó al precipicio Ahora yo estoy con mis padres No se agüite con mi parrica, todo lo que empieza acaba La vida cobra facturas y esta vez va a salir cara Hay que salir pa' delante y echarle todas las ganas Nana, no quiero que llore, ya que arriba es muy bonito Y además de todo su apoyo, yo estoy aquí con Diosito Con mis padres y mis tíos, cuide a José y Renecito No es lo mismo, ya no está, a esto pero no se ve Nunca los voy a dejar, siempre los protegeré Y a la gente que me quiso, en sus mentes viviré No es lo mismo, ya no está, a esto pero no se ve